Número 6 Gracias, gracias, Emilio Saluditos Oficial Saludos, Jimena Hernández Sí está, Legión Sí está Gracias ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Esperate un poquito... A ver que toquen dos minutos más Quédate un poquito A ver que toquen dos minutos más ¡Gracias! 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 ¡El Chico, unido, parte del Salvador! ¡El Chico, unido, parte del Salvador!